Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. A los insultos, así se fueron algunos concejales de Valledupar en medio del debate de control político al transporte escolar. Yo quiero excusarme con toda la comunidad, porque producto de la calentura, un honorable concejal me increpó primero. Yo reaccioné verbalmente, hubo una calentura, pero por eso le pido excusas a toda la comunidad y me comprometo a que no va a pasar más nunca. En medio de la calentura sucede esta serie de hechos, pero posteriormente presenté mis excusas a los concejales y a los demás miembros de la comunidad general que estaban presentes y de esa manera pues ellos me recibieron a bien esas excusas. Tomó posición la mañana de este lunes la personera encargada de Valledupar, Lianes Gutiérrez. Continuar con los procesos que se vienen adelantando, estamos llevando a cabo las asesorías a todos los ciudadanos que se acercan a la personería municipal, seguir impulsando las tutelas en temas de salud, haciendo los acompañamientos indicados al tema penitenciario y así como también atender a la ciudadanía en temas de víctimas y continuar con esta hermosa labor. En la vereda Alto Sicarán, en jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, los estudiantes y la comunidad marcharon para exigir la asignación de más docentes en la institución educativa de esa población. El colegio solo cuenta con tres docentes para atender a los alumnos de primaria y bachillerato. Necesitamos unos profesores de algunas materias importantes como matemáticas y otras materias, apenas hay un solo profesor de bachillerato. Nosotros llevamos dos meses de estudio y apenas tenemos tres maestros, dos para bachillerato, dos para primaria y uno para bachillerato. Durante el fin de semana fallecieron cuatro personas por accidente de tránsito en el departamento del Cesar. Jonathan Perdomo, de 26 años, y Gustavo Adolfo Salazar, de 27, fallecieron luego de que la camioneta en la que se transportaban en la vía San Roque Bosconi, en jurisdicción del paso, se volcara. En este hecho, una mujer resultó herida. Otro siniestro se produjo en la vía que comunica Valledupar con La Paz, en donde un mototaxista identificado como Luis Eduardo Herrera Cortés y Carlos Antonio Narváez, un reconocido comerciante apodado Cachín, murieron tras impactar contra un vehículo. Yo lo que estoy cierta es que borracho no estaba, porque él no había bebido en todo el día. La madrugada de este lunes se suicidó una persona en el municipio de Aguachica. El fallecido respondió al nombre de Germán Mateo Osorio López, de 25 años, quien se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento. En medio de un ataque de celos, un pensionado del Ejército Nacional resultó herido con arma blanca por parte de su ex compañera sentimental y madre de sus tres hijas. Linderman Liñán Díaz, de 38 años, narró cómo sucedieron los hechos registrados en el barrio Galán de Valledupar. Me intentó de matar la madre de mis hijas. La convocionó cinco veces y la quinta vez que le pudo ordenar su formulencia transfamiliar. En una eficiente y rápida reacción policial fue recuperado un vehículo que había sido hurtado la noche de este sábado aquí en Valledupar. Por este hecho, hay dos personas judicializadas. Andrés Cadena y Elkin Viloria fueron capturados en medio de un operativo realizado en el barrio Los Fundadores. Uno de ellos registra antecedentes judiciales por hurto, concierto para delinquir y extorsión.